Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es lunes 28 de septiembre. Celebramos a San Huesenlao y Santo Lorenzo Ruiz y compañeros mártires. La palabra que vamos a compartir se toma del Evangelio de Lucas, capítulo 9, del 46 al 50. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta a Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y le dijo, el que reciba a este niño en mi nombre me recibe a mí. Y el que me recibe a mí recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo, maestro, vimos a uno que estaba expulsando los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió, no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Lo que nos gusta hacer, lo más importante, que todos hablen bien de nosotros. Al parecer, en la foto junto a los famosos, tampoco nosotros hemos entendido mucho de la enseñanza del ejemplo de Jesús en su actitud de siervo. No he venido a ser servido, sino a servir. Tendría que repetirnos la lección del niño puesto en medio de nosotros como el más importante. El niño era en la sociedad de su tiempo el miembro más débil, indefenso y poco representativo, pues a ese le pone Jesús como modelo. También tenemos la tendencia que aquí muestra Juan, el discípulo preferido, los celos. Nos creemos los únicos y los supremos, lo que tiene la exclusiva y el monopolio del bien. Algo parecido pasó en el antiguo testamento, cuando Josué, el fiel lugarteniente de Moisés, quiso castigar a los que profetizaban sin haber estado en las reuniones constituyentes. Y Moisés, de corazón, mucho más amplio, le tuvo que calmar, afirmando que ojalá todos profetizaran. Lo importante es que se haga el bien, que la evangelización vaya adelante, no que se hable de nosotros. No se trata de quedar bien, sino de hacer el bien. También los otros, los que no son de los nuestros, sea cual sea el nivel de esta distinción. Cleros y laicos, religiosos y casados, mayores, jóvenes, católicos y otros cristianos, practicantes y alejados, nos pueden dar lecciones. Y en todo caso, el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Sobre todo si expulsan demonios en nombre de Jesús. Si seguimos buscando los primeros lugares y sintiendo celos de los demás en nuestro trabajo por el reino, todavía tenemos mucho que aprender de Jesús y madurar en su seguimiento. Oh Padre, tierno y misericordioso, gracias por la lección que nos das a través de tu Hijo Jesús. Enséñanos quién es el más importante a tus ojos. El que se hace pequeño y sencillo, como un niño, como Cristo mismo, el servidor de todos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.